No les da pena ¡Ey pelado! Grítame su número de cédula y su nombre Su número de cédula y su nombre Grítame su número de cédula y su nombre En una furgoneta de flaqueso XMA 808 ¡Se están llevando muchachos! ¡Dónde le están! Grítame su cédula Déjenos que me digan la cédula y el nombre Déjenos que me digan la cédula y el nombre Déjenos que me digan la cédula y el nombre Díganme su nombre ¡Su cédula, compañero! ¡Su cédula y su nombre! ¡El ESMA está desapareciendo, Garcena! ¡El Perera y en todo el mundo! ¡Atención! 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 ¡Malparidos, hijueputas! ¡Malparidos! ¡Malparidos! ¡Dice los que cuidan el Estado! ¡Y no los que están matando! ¡Malparidos, asesinos! ¡Compañeros! ¡Malparidos, asesinos, hijueputas! ¡Malparidos, asesinos, hijueputas! ¡Malparidos, su nombre y número de cédula! ¡Malparidos, asesinos! ¡Le vas a pegar! ¡Le vas a pegar! ¡Le vas a pegar, hijueputa! ¡Le vas a pegar! ¡Ay! ¡Así no se están reprimiendo en Pereira! ¡Así no se están reprimiendo en Pereira! ¡Malparidos, hijueputas! ¡Cállense! ¡Tapo, hijueputas! ¡Tapo! ¡Tapo! ¡Ojalá asesino! ¡Asesino! 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 ¡Por eso es puta su madre, Malparidos! ¡Malparidos! ¡Malparidos! ¡Asesinos! ¡Malparidos! ¡Asesinos de mierda! ¡Malparidos, hijueputas! ¡Malparidos! ¡Vamos, te vas!